La mentira que te salva, la verdad que te destruye, los caminos que te llevan a ningún lugar Y las promesas que te hicieron cuando nunca las cumplieron, la pobre que vivía con el sábado La presión que fue borrada, porque nunca fue escuchada, no queda todo lo que te hizo por ahí La misión que te lastima, la miseria que te paraliza, no soy conmigo, no la vengas Por buscador de la señal, que te lloran de tu edad, solo te voy a seguir, hasta donde te crees Los amigos me subieron y por el tiempo se me hirieron Yo me he hecho seis veces y se aboraron de mí La sorpresa que me diste en el momento en que partiste Siempre te miras, abre mi pie y a ver si acabas de ver No me buscan cuando sea, que te hagan de encontrar ¡Gracias! 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 Bueno, cuando estén listos muchachos, hasta luego, será hasta la próxima. Nosotros somos los santos y la loca locura. Poder que no es poco para los locos la eros son de tu sueño, la última vez el sueño, encoger g Minuten, en la hora de buscarme, andıréback a todos dieodades tus sueños son de ellai En el aire Es amigo lo que tengo Porque así me perteneco Y deseo que paseo Te vuelvas a buscar Pensarte como pensarte Salgo a buscarme Entre tanta gente En tu santo sangre La locadura Me suelta y esta vez No sabes cómo es Estamos condenados Despierta y un beso Esta vez no sabes cómo es Estamos condenados Por un poco de lo que no importa Para los locos La paz sobre el cuazo Adentro Pensarte yo Pensarte un salvo Buscarte Y en la soledad Ya soy el milagre La locadura Y en la soledad Esta vez no sabes cómo es Pensamos condenados Estamos condenados Es que el baño me suelta Y esta vez no sabes cómo es Estamos condenados fiel Adentro Losлучeros Maracucar Y en la soledad Ay, no voy a quedar sin igual en mi ciudad La la cara pura, el brazo está visto a saber cómo es Estamos condenados Este daño preso, el rey está preso, sabes cómo es Estamos condenados ¡Muchas gracias a ti!